En primer lugar es lamentar los acontecimientos y los hechos, sobre todo a las personas afectadas, a Cecilia, a su familia, a su hijo, a su hermana, a todo su entorno familiar, por ese lamentable hecho. En segundo lugar, por supuesto, sumarme a todas y cada una de las voces de las mujeres de exigir justicia, caiga quien caiga, sea quien sea, del tamaño y del peso que sea. Y por supuesto también quiero decir que el fiscal Gilberto, que preside esta oficina y esta dependencia importante, considero en mi opinión que está haciendo un buen trabajo. Hemos encontrado situaciones de diferentes magnitudes en nuestro estado de Puebla y él, pues de alguna manera a través de los procesos de investigación, ha dado por responsables. Entonces que las instancias pertinentes, las instancias de justicia, lleven este proceso y por supuesto que se acabe la impunidad. E insisto que este hecho no quede impune y que se aplique todo el peso de la ley.